Por supuesto, Libra. ¿Libra? Sí. Gráfica 3D, por favor, de Libra. Ah, mira. Me gusta. Bueno, Libra, en cuanto a lo que es la parte de salud, como lo vamos viendo así, habla de que la mejor manera de abordar el proceso de la salud, tanto física como mental, como emocional, como integral, para que todo esté en una condición mejorada. Quiero aclarar que el tema de la salud nunca se habla desde lo sano, nunca se habla desde lo saludable, sino que se habla de mejorar. La persona se tiene que mejorar. Más que sanar, se tiene que mejorar. Porque el mejorar implica algo integral. Para eso, la enfermedad tiene un sentido en la vida del ser humano y que hay algo que tengo que mejorar. Primero tengo que remediar. Y para eso tomo remedio. La palabra remedio viene de volver al centro. O sea, me dan una pastillita que yo le llamo remedio, que me ayuda a volver al centro de donde me salí, por eso me enfermé. O sea, ese es el término. El término remedio viene de ahí. Volver al medio. Volver de donde me salí. Entonces, el remedio me ubica en el proceso del centro. Y desde ahí yo tengo que mejorarme, tanto emocionalmente, tanto físicamente, tanto mentalmente, para que entonces no vuelva a suceder esto. En este caso dice que, en el caso de Tauro, de que está viviendo un momento en que la manera de tener una vida sana y saludable y mejorarse, es que aquí hay algo, dice, que ya es irreversible. Que ya no puedo volver a lo que algo pudo ser o estaba siendo o yo quería que fuese. O sea, tengo que, en definitiva, entender de que hay una fractura. Hay una cosa que me dio un vuelco repentino y que me dejó en un estado un poco paralizante. Eso puede decir que, por ejemplo, las personas estén sufriendo de zonas musculares, de problemas articulares o de problemas de sueño también, que de la noche a la mañana se le haya provocado algún cambio en su forma de dormir por una perturbación, por una inquietud. Y eso es producto de este vuelco inesperado, de algo que le dijo, esto ya no, pero que fue muy repentino. Porque esto habla de una situación de freno inesperado. Algo de un momento a otro frenó la situación y no puedo seguir avanzando y me siento truncado. ¿Pero bajo ninguna circunstancia se puede resolver ese problema? No, solamente esperar. Es como una fractura. Y una fractura, ¿qué es lo que hace? Generar un dolor. Y el dolor, ¿qué es lo que genera en el ser humano? La necesidad de limitar el movimiento. O sea, de no forzar el movimiento para que la recuperación sea efectiva y favorable y después seguir caminando como se venía. Pero mientras tanto hay un dolor. Mientras tanto hay una reparación. Mientras tanto hay una necesidad de poder soportar, digamos, un momento de quietud. En el caso de las emociones, porque estamos hablando también del proceso emocional, hay situaciones en las cuales el corazón de la persona, a raíz de este vuelco inesperado, está en un proceso recuperativo. En un proceso que de a poco se pretende ir fortaleciendo, optimizando, potenciando, lo que quedó un poco debilitado por todos los procesos que ya se vivió. O sea, probablemente la persona con tal de que la relación funcione, de con tal de que el proceso se fortalezca o que algo que perdió o algo que tuvo que asumir como que ya cumplió su etapa, generó un desgaste y eso provocó un debilitamiento y está reparando el proceso. Entonces habla de eso, de hacer uso de la intuición, de la percepción y de hacer uso también de un proceso que va basado en la lentitud de que las verdades se van a ir asomando, lo que le va a ayudar a fortalecer su proceso, digamos, netamente emocional. Que tiene que ver, la emoción tiene que ver con el cómo reaccionamos ante las cosas. Perdón, ahí tú acabas de señalar algo que también a veces uno es difícil de pesquisar porque las verdades se van a ir asomando. Pero las verdades no siempre son tan evidentes para la persona. A veces las tomamos como opciones, no como verdaderas verdades. Entonces, ¿cómo poder estar alerta de que aquella señal, aquel signo, aquella respuesta que escuchamos es la verídica? Porque, de alguna manera, lo que yo decía recién, la intuición va a ir guiriendo el proceso. O sea, yo intuía algo, yo percibía algo, yo como que olfateé algo y cuando ese algo, cuando la verdad se asoma y calza con lo que yo olfateé, entonces quiere decir que ahí estaba la situación. O sea, hay que hacerle caso a la guata. Exacto. Que a veces uno dice, uy, me del guata, no me tinca. A lo perceptivo, a lo sensorial, al olfato. Que es muy difícil de hacerlo. A veces, claro. Pero cuando se logra entender, cuando uno dice, esto yo ya lo presentí. O sea, esta verdad que acaba de aparecer y que yo no estaba viendo, yo ya la sentía desde antes, pero me faltaba la imagen más clara para poder, digamos, asumir esta condición. También hay veces que uno dice, me tinca esto, me tinca, y no pasó nada. Entonces, a veces también la intuición no falla. Claro, pero lo que pasa es que ahí la intuición no está plasmada con lo que yo te decía, con el encuentro que se ensambla con la verdad. Cuando una intuición es real y no es un imaginario, no es una sensación de... Lo descubre al final. Exactamente. No es un rollo, sino que es algo... Por lo demás, la intuición es algo que persiste, no es algo que viene por momentos. Es como el constante estar constantemente en esa sensación de que hay algo que me está advirtiendo. Es como, por ejemplo, cuando uno dice, no, mejor me voy a ir por aquí, mejor me voy como por otro lado. Y al final, uno nunca hace eso y después uno dice, mira... Como lo que me decías tú, tomo o no tomo esa propuesta que me están haciendo. Tomo o no tomo. La tomo o no tomo. Después llega otra, la tomo o no tomo. Y dije, tengo que aprender más de Eduardo. Multicolor o la puerta roja. Bueno, en fin. Ahí hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero como decía Alejandro, uno siempre puede volver. Es verdad. Pero a propósito es... Dímelo a mí. A propósito es trabajo. Trabajo. Bueno, y en la parte del trabajo aparece la posibilidad de aventurarse, de arriesgarse, de apostar por, es decir, de dar ese paso, de lanzarse al abismo. Yo siempre cuando aparece esta situación, digo de que hay momentos en los cuales uno debería hacer la práctica del Benji. ¿Ya? Lanzarse. Que es lanzarse. Que es saber la experiencia. Sin miedo, sí. Claro. Pero también tener la experiencia física. Ah. O sea, el físico necesita de repente un estado adrenalínico donde uno se lance al vacío para ver hasta dónde puede llegar. ¿Ya? Ya. Porque a veces el cuerpo está tenso, pero para a veces distensionarse, necesita un lanzamiento al vacío. Por eso encuentro que es válido esto de repente estar en ese estado de cierta tensión. Hay un estrés que es muy saludable, que te permite, digamos, precisamente quemarse. Estar alerta, claro. Estar atento, estar alerta, estar dispuesto. Porque aparte te ayuda también a que más allá de ser inteligente, te enseña a ser astuto, te enseña a ser ingenioso, te enseña un poco a buscar la estrategia y te ayuda a ver cómo ingeniártelas para salir del proceso. Entonces en el trabajo, digamos, le va a pasar eso. Poder arriesgarse, poder aventurarse, poder crear estrategia. Esto cansa mucho con lo que implica este año. Este año es el año en que gran parte de la humanidad va a tener que empezar a crear nuevas instancias en cuanto a lo que es el tema del recurso. Y eso implica crear alternativas. Pero, por ejemplo, ¿es un buen momento para emprender o no? Momento para emprender. Porque ahí está como el lanzamiento del 20. Claro. Momento para emprender, momento para invertir, momento para crear nuevos proyectos, momento para arriesgarse, incluso para cometer ciertas locuras. Hay una licencia hoy día para cometer ciertas locuras, ¿ya? O sea, es importante eso. Que en vez de volverse loco por algo, es mejor hacerse loco de repente también. Hacerse loco. Claro, más que volverse. Un gran Hamlet. Hacer un poquito de Hamlet un poco, hacerse pasar por loco para tratar de conseguir tus propios resultados. Que fue lo que hizo precisamente cuando hubo que claudicar. Exactamente. Para que obviamente... Para que no lo pillaran, se hizo pasar por loco mientras estaba tramando.